Hoy vuelve a jugar la 2010, los poderosos Chiqui Rockstars. Ahora sí va a ser caso, ¿no, Gori? Le doy chistos a las... Si hace porquete de Raúl Alejandro. Una semana, una semana, una semana. A propósito, el Gori tiene ya fans en las Gori fans. ¡Céntrala! ¡Céntrala! ¡Mira, mira, mira! ¡Venla! 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 ¡No! ¡No mames, qué buena se puso esa! Libia, normal, la mano en la bolsa y la neta en París. Nosotros, ya de corazón tú, viviendo siempre al máximo. Nosotros, ya de corazón tú, nada me detendrá. ¿Qué onda, qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy, hoy vuelve a jugar la 2010, los poderosos Chiqui Rockstars. O sea, me olvidaron a mí que pasen en el carro. Hoy, a ver cómo les va. Es su segundo partido. Aparte de que es domingo y ahorita ya saben que los domingos en sí no jugamos. Así que solamente con los Chiqui Rockstars. ¿Los vas a fingir de director hoy o no? ¿O ya los va a estar dirigiendo? Como otra vez. Y estos acá andan. A propósito, déjenme, los voy a organizar porque la neta no he organizado nada, 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 nada. ¿Qué? ¿Listos para jugar o qué? ¿Quieren ganar o no? ¿Vienen a ganar o no? ¿Ahora sí va a hacer caso o no, Gori? Acuérdense, se tira para allá, ¿eh? No, bueno. Se nos une nuevo el poderoso Emiliano. ¿El que no notó su propisa? A ver si. Sí, 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 el que no notó su propisa. El otro bueno dice, no, es que me estoy. No, bueno. Ey, se gane o se pierda y síganle echando ganas, ¿ok? Nada de que se me agüiten para nada, ¿ok? Ganen o pierdan. Quiero que estén atacando, atacando, atacando. Si vamos perdiendo, nada de que me pongo triste ni nada, ¿ok? Acuérdense, tú te vas de defensa. ¿No vas a venir a bajar? Sí. A ver. Mejor también ellos dos se nos unen. Saluden al video. Saluden al video. Bueno, raza. Yo ya hice mis alineaciones, ahora sí, vámonos a jugar. ¿Le doy 100 pesos a la? Sí, hace un bolsito de Raúl Alejandro. ¡Qué ofertón! ¿Cuánto tiempo tengo para practicarlo? Una semana, una semana, una semana. Para el entrenamiento de la luna, de este luna hasta el siguiente, lo hago. Y voy yo. Ya sabes, tu posición, Marrón. Otra vez vienen los papás, esa chingada la porra. Vamos contra los rositas. El ramosito. Dale. Dale, dale, dale. ¿Quién está de defensa? Casi. A la madre. Están atacando, eh. El rival nos anda atacando duro. Aiden, Aiden, ¿qué lo ganaste? Dale, Aiden, dale, Aiden. Dale, Aiden. Dale, Aiden, mamá. Uno, uno, buen tío del chiquitín. Ahí, chiqui. Ahí, chiqui. Eso. Aiden. Eso. Dale, mi abuel, dale, mi abuel. Dale, Gori. Dale, Gori. Dale, Gori. Dale, presiona, chiqui. Presiona, chiqui. Esa es tuya. Esa es tuya. Centrada. Tira. Y... Hijo de su madre. Casi. Chapa a la olla. Hey, chiqui. Súmate, súmase, súmase. Mira. Sí. Sí. Bájale, bájale, bájale. Bájale, bájale, bájale. Eso. Ahí, 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 ahí. Bájale, bájale. Y... Nada. Lutero, agárrala. Tira. Dale, Gori. Eso es tuyo, Gori. Eso es tuyo. Bien, Gori. Moviendose en la playera. Dios. Bien, Gori. Dale, 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 Ángel. Tira. Dale, Gori, dale. Eso. Raz esta ya se empieza a poner buena. Kibo. Mira. Eso. Tira. Buena. Dale, dale, dale. Kibo, Kibo, Kibo. Y buena, lástima. Dale, Aiden. Bien, Aiden. Pared, pared. Uf. Céntrala. 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 Tira. Tira, tira. Buena. Tira, tira. No. Dale, Gori. Dale, Gori. Dale, Gori. Ahí, ahí, ahí. Nada más. Buena. Kibo. Aguas. Está cabrón el ramoncito, eh. Hace unas paradas bien locas este hombre. Bien. ¡Portero! Bien, portero. Está toda la racillera. Toda la racilla. Tira nomás. Aguas. Aguas, sin miedo. Así va, Celes, güey. Venga, ya no sé cuánto vamos. Tres, dos. Ok, tres, dos. ¡Ah! Tres, tres, tres. Ahí está, descanso. Bien, Angelito. Súper bien. Vas bien, vas bien. Ok. Alex, ok. Le vas a ir mejor a Alex. Ok, no tenemos ningún Alex. Ahorita te cae el otro ratito. Ya va a empezar el otro. Ya va a empezar el segundo. Vamos a ver ahora cómo nos va en el segundo tiempo. Ahorita van cuatro, tres. Pensaba que iban tres, tres. O no. Cuatro, tres. Nosotros vamos ganando. Está bueno el partidito. Dos iguales. Chiquitín. Vaya, Iren, vaya, vaya. ¿Era, mira? ¡Yiii! Casi. Mira, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Hijo! Dale, súbete, Ángel. Dale, Alex, dale, Alex, dale, Alex. ¡Para arriba, para arriba, Fer! Dale, 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 dale. ¡No! ¡Qué es eso! Mira, mira, ni moque no, ni moque no. Mira. ¡No! ¿Quién le tapa? El 12, el 12, el 12. Cúbrelo. ¿Qué hubo? Ese era el que cubrirse. Cuatro, cuatro. Mira, mira, mira. ¡No! Ahora, tú hagas el puente. ¿Crees? Sí. Eso. Cinco, cuatro. El partido está bien parejo. Mira. De nada, portero. Aguas. No lo hago tirar. Eso, bien. Dale, Chiqui, es tuya, Chiqui. Es tuya, es tuya. Dale, es tuya, Ángel. ¡No! No, es tuya. No, es tuya. ¡Vena! ¡No! No, mames, qué buena se puso esa. ¡Era, ira, ira! ¡No! Bien. ¡Controla, Fer! ¡Cinco! ¡Era, era! ¡Y cayó! Cinco, cinco. ¡Ufa! ¡Dale, dale, siga, siga! Ese morre y otro. Nomás porque llegan aventando así. Ahorita uno... ¡Uuuh! ¡Ese pasa! Y ahorita uno me pegó así, no está aquí. No te enojes, mi abuel. No, pero atrás tiene que... La verdad me hicieron así. Si la madre le dijo que metió a Cinco. Mira. ¡Hijo de eso! Salte de acá, abuel. Salte para acá, salte para acá. ¡No brincamos, no brincamos! Mira. ¡Hijo de su madre! 6-6, creo. Creo que van 6-6. ¡Agarra, mamá! ¡Eso no debió de hacer o no le daba a los tíos! ¡No, está cabrón! ¡Viva! ¡Bien! ¡Buena! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Se le fue! 7-6. ¡Ya, ya! ¡Cubrir a uno! ¡Ya, córrele rápido! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Bájala, Gory! ¡Eso! ¡Abal, ven! ¡Dale! ¡Toca, toca! ¡Tícale! ¡Bien, Chapa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Mire,入én! ¡Mire! ¡Tírale! ¡Bien remata! ¡Mira! ¡Sí! ¡Qué jaja! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, chiquillos! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado, Chapa! No sé, güey, bien jugado Bien jugado, Gori Poderoso Gori, bien jugado, Ramoncito Bien jugado, chiqui Bien jugado Su segundo triunfo, estaba bueno Estaba muy bueno, 7-6 Bien jugado, chiquillo, bien jugado Está buen partido, raza El rival, la neta, se rifó, estuvo bueno Bien jugado, bien jugado, crack Estuvo bueno el partido, la neta El Vidal ¿Por qué no se parece al Vidal? A propósito, el Gori tiene ya fans Las Gori fans Las Gori fans ¿Qué, mi? Ahora metiste tu gol Golazo, ve mi rey, golazo Saludos a mi seguidora A mi seguidora Fátima Bueno, raza Hasta aquí dejo el video de hoy, espero te hayas divertido La neta, el partido estuvo bien perro, la neta estuvo chingón Suscríbete al canal, activa la campanita Es súper muy importante para que te estén llegando las notificaciones Cada que estemos subiendo siempre un nuevo video Síganos en las redes que están apareciendo aquí al lado Ahí estamos en contacto con ustedes, platicando, echando desmadre Y nada, vive la vida al máximo Nos vemos en un próximo video ¡Los de otra bonitos! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.